Hola amigos, así es. Definitivamente nosotros tenemos unas directivas increíbles en el fútbol profesional colombiano. Y de nuevo, estos sinvergüenzas de la Di Mayor lo vuelven a hacer. Juan Carlos Osorio, técnico de Atlético Nacional, que agredió físicamente al árbitro, tendrá que pagar dos meses de sanción en todas las competencias, además de pagar un millón seiscientos mil pesos nada más. Y como ustedes ya saben, a mí me encanta dar mi humilde opinión, pero ustedes también pueden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen ustedes que esta sanción es suficiente para Osorio o hizo falta algo más? A mí lo que me da risa es que hace muy poco Abudelo, jugador del Cúcuta, fue sancionado con ocho millones de pesos. ¿Ocho millones de pesos? Y uno dirá, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Hizo algo más grave que Osorio? Pues no amigos, solamente se levantó su camiseta para homenajear a su hermano que fue asesinado. Por eso la Di Mayor tomó la decisión de sancionarlo con ocho millones de pesos. También recordemos a Teófilo Gutiérrez, ustedes no sé si se acuerdan que, no sé si fue el año pasado o el año antepasado, que simuló y fue sancionado con más de cuarenta millones de pesos. Lógicamente por intentar engañar al árbitro. Cuarenta millones de pesos por intentar engañarlo. ¿Pero agredirlo físicamente un millón seiscientos mil pesos? Mi única intención al levantarme la camiseta del uniforme fue hacerle un homenaje a mi hermano fallecido, ya que me encontraba en una situación emocional muy fuerte y quería celebrar esos goles en nombre de él, dice Abudelo. Así mismo, quiero enfatizar en que mi intención nunca fue generar desórdenes durante el partido ni enviar ningún tipo de mensaje ofensivo o violento a los seguidores del fútbol profesional colombiano. Todo lo contrario, fue un acto que realicé en memoria de un ser querido que por desgracia ya no se encuentra entre nosotros. Sin embargo, el comité tiene que hacer respetar las reglas y pues a ellos no les importa la razón por la que el jugador se haya levantado la camiseta, tenía que ser sancionado y al final fueron nada más y nada menos que ocho milloncitos de pesos. Caso Teófilo Gutiérrez, repito, es que no me acuerdo si fue el año pasado o el año antepasado y no estoy mal, pero creo que fue contra Atlético Nacional, simuló Teófilo, simuló Teófilo Gutiérrez, entonces intentando engañar al árbitro, el segundo línea se dio cuenta y al final creo que le sacaron tarjeta amarilla, pero cuando revisaron videos dijeron no, es que aquí Teófilo quería hacerle un daño al árbitro intentándolo engañar y le vamos a meter más de 40 millones de pesos, 40 millones de pesos. Y ahora el técnico de Atlético Nacional agrede físicamente al árbitro y recibe una multa de 1.600.000 pesos. Esto para Osorio es que no es ni un pellizco, lo que sí le va a doler son los dos meses de sanción porque no va a poder dirigir en ninguna competencia durante dos meses, aunque yo creo que esa sanción quedó un poquitico corta. Los de Nacional van a apelar porque les pareció muy injusto y vamos a ver si la de Mayor termina reduciéndole el castigo a Osorio. Y así es, Atlético Nacional apelará esta decisión para tener a su técnico lo más pronto posible. Por el dinero no van a apelar amigos, 1.600.000 los paga Nacional, los paga el técnico, los paga cualquiera en el conjunto paisa como si fueran pelos. Pero obviamente lo que a ellos les duele es el tiempo que no pueda estar el profe dirigiendo en la cancha. Por lo que ellos se van a apegar a una conducta antideportiva que cometió un director técnico del Once Caldas. Cuando empujó a un cuarto árbitro le metieron un mes y medio de sanción. Al final el Once Caldas apeló y le redujeron la condena a un mes nada más. Así que el conjunto paisa lo que quiere es apelar a ver si por lo menos le quitan un mes a Osorio. Y créanme que si la Di Mayor acepta y le reduce la condena por un mes, serían demasiado descarados. En fin amigos, ya estamos acostumbrados a estas decisiones del ente mayor del fútbol colombiano, Di Mayor. Pero bueno amigos, yo aunque sea le hubiera metido una cantidad de dinero más alta, o sea para que le doliera un poquito y no lo volviera a hacer. 1.600.000 los paga hasta el utilero del cuadro verdolaga. Es que eso no es absolutamente nada. Pero si le vas a meter 8.000.000 a una persona que estaba muy dolida emocionalmente y solamente quería hacer un pequeño homenaje. O sea es que no fue nada del otro mundo. Si bueno, los jugadores tienen prohibido levantarse la camiseta o quitársela. Pero digamos que al final era algo bonito, era algo que quería hacer el jugador. Pero a él le tiene que doler aún más el bolsillo con 8.000.000. Pero si agredimos al árbitro solamente van a ser 1.600.000.000. Y si intentamos simular y el partido es contra Atlético Nacional, 40.000.000. En fin amigos voy a dejar este video por aquí. Quiero que ustedes en los comentarios me dejen sus opiniones. ¿Es justa la sanción? ¿Fue demasiado esta sanción? ¿O le hizo falta algo más? Ya a mí en vez de darme mal genio lo que me da es risa ¿no? Con todas estas decisiones que tenemos que vivir año tras año en nuestro fútbol profesional colombiano. Bueno amigos espero que les haya gustado mi humilde opinión y este video. Si es así les encargo por favor un pedazo de like. Les recuerdo déjenme sus opiniones aquí en los comentarios y suscríbanse. No siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima. Chau.